¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo de The Violest Apprentice. En este video la verdad es que estoy muy emocionada porque les voy a platicar el día que me encontré una Katarina Zombie y es uno de los fenómenos de la naturaleza más geniales que me ha tocado ver en vivo. Si tienen tiempo ya siguiéndome en redes sociales y en este canal, se habrán de acordar que yo antes trabajaba en control biológico y producción de insectos benéficos. Y de vez en cuando en este trabajo me encontraba cosas bastante raras e interesantes como el día que me encontré una Katarina abrazando un capullo de algo, realmente no sabía qué era. Y primero pues lo que se me ocurrió fue pues revisar a la Katarina y ver si estaba viva o si estaba muerta. Y segundo, otra cosa que me pareció bastante extraño es que yo al jalar este capullo la Katarina no lo soltaba, o sea literalmente lo jalaba. Y como decimos en el rancho, la Katarina tenía apepenado el capullo y eso me dio para muchas preguntas. Y por cierto, este es el video original que tomé aquel día. Adelante con las imágenes. Pues resulta que hay una avispa parasitoide que se llama Dinocampus cochinele que convierte a las Katarinas en niñera zombie. Normalmente, tres semanas después de que la avispa ponga su huevo en el interior de la Katarina, una larva de avispa sale del vientre o del abdomen y le teje un capullo entre las patas. La Katarina no se muere, sino que se paraliza moviéndose involuntariamente para protegerse de los depredadores, hasta que la avispa adulta emerge una semana después. El modo en que esta avispa esclaviza a su hospedero es bastante increíble. Los científicos creen que estos insectos tienen un cómplice, un virus recién identificado que ataca al cerebro del escarabajo. Y hay muchas preguntas sobre si otros parásitos también utilizan los virus como armas neurológicas. Muchos parásitos utilizan el control mental para manipular a sus hospederos, como el hongo Ophiocordyceps, que convierte a las hormigas tropicales en dispersadores de esporas zombies. Y de hecho, pueden encontrar el link a ese video abajo en la cajita de descripción. O como también el protozo unicelular Toxoplasma gondii, que elimina el miedo de los roedores a los gatos para poder entrar en el sistema digestivo felino. En cambio, las avispas parasitoides como Dinocampus cochinele no siempre mata a sus hospederos. De hecho, las avispas los necesitan para su manutención. Una catarina se dedica, no sé, a sus asuntos de catarina durante semanas, mientras la larva de esta avispa crece en su interior, dándose un festín con sus órganos internos. Incluso después de que la larva emerja y la convierte en un zombie guardaespaldas, una cuarta parte de las catarinas acaban recuperándose, incluso algunas vuelven a parasitarse. Uno de los aspectos más desconcertantes de este comportamiento de niñera o de guardaespaldas es el momento en que se produce. La catarina no se convierte en zombie hasta semanas después de que la avispa haya puesto su huevo. Los científicos se preguntan si las larvas de la avispa o las catarinas parasitadas producen alguna proteína tóxica que se acumula con el tiempo para acabar provocando la parálisis. Empezaron a buscar una actividad genética sospechosa que pudiera producir dicha molécula secuenciando transcripciones de genes de ARN en escarabajos y sus pasajeros larvales. Los investigadores descubrieron que los cerebros de los escarabajos estaban llenos de un ARN viral desconocido que no estaba presente en los escarabajos sanos. Básicamente hay un virus en la cabeza del escarabajo. Tras una inspección súper detallada, los investigadores clasificaron a este polizón como una nueva especie de iflavirus, un tipo de virus de ARN relacionado con el virus del polio. De hecho, este virus lo denominaron o lo llamaron virus de la parálisis de Decochinele, de CPV. Este virus parece estar perfectamente ajustado para ayudar a la avispa a controlar a sus víctimas. De hecho, las avispas portan el virus y lo inyectan en la catarina junto con su huevo. El virus se replica rápidamente, pero por razones desconocidas no se extiende al cerebro del escarabajo hasta justo antes de que la larva salga de su vientre. Al principio, el virus parece acumularse de forma inofensiva en las células del cerebro, pero en cuanto la larva sale, estas células estallan, desatando la destrucción a su alrededor. Los investigadores sugieren que el propio sistema inmunitario del escarabajo puede ser el responsable de este daño. Descubrieron que los genes inmunitarios cruciales se suprimen mientras la larva vive dentro de la catarina, pero se reactivan después de que la larva emerge. Los investigadores especulan que el sistema inmunitario reactivado del escarabajo descubre y ataca las células infectadas por el virus. El daño cerebral autoinfligido podría paralizar temporalmente al escarabajo justo cuando la recién vulnerable larva de avispa necesita protección. Pero el equipo de científicos, de hecho, no han demostrado que el virus sea realmente el responsable de convertir a las catarinas en zombie, porque hay muchas líneas diferentes de pruebas que son circunstanciales, lo que las hace muy convincentes, pero falta ese vínculo causal final. Los insectos parásitos son microorganismos súper interesantes y muy importantes de estudiarlos junto con sus hospederos y microbios o microorganismos, porque sea cual sea la especie que se estudie puede haber otro organismo más pequeño dentro de este y que participe en su evolución y ecología. De hecho, y no me lo van a creer, hay un hiperparásito que parasita a la avispa parasitoide por más raro que se escuche y se llama Helis agligis, pero ese es tema para otro video. Y esto es todo por este video, espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de visitar TheViolistaPrincess.com, seguirme en mis diferentes redes sociales, me encuentran como SofíaBelogista, suscribirse a este canal, dale click a la campanita, unirse también a este canal para que les lleguen adelantos de todos estos videos y yo los veo en el siguiente video. Bye!